y es para eso que nos invitaron aquí para presentarles un método en el cual la generación de adultos jóvenes pueda aprender la lengua le llamamos el programa para aprender la lengua maestro experto aprendiz esta es una breve descripción de lo que se trata pero vamos a ir poco a poco explicando un poquito de ello este es un mapa de California mi estado pueden ver en el mapa que cada lengua tiene un número hay aproximadamente 80 lenguas en California pero un estudio de 1990 nos mostró que hay muy pocos hablantes y si pueden ver los números pueden ver que hay muchos ceros pueden ver que aproximadamente 30 lenguas ya no tenían hablantes en 1990 y la mayoría del resto y la mayoría del resto tenían apenas unos cuantos y debería decir que incluso aquellas lenguas en las que se ven números como 64 o 75 en realidad son un conjunto de diferentes lenguas en realidad son un conjunto de diferentes lenguas son siete lenguas y cuatro o cinco por las lenguas yocanas y cuatro o cinco por las lenguas yocanas hubo una reunión de indígenas mayores y jóvenes activistas por la lengua que estaban sintiendo el duelo por la pérdida de sus lenguas y como resultado de esta reunión se formó una misión una meta una meta para lograr que los jóvenes adultos pudieran ser hablantes fluidos lo más posible así que formamos el grupo de defensores por la supervivencia de los idiomas indígenas de California esta es la junta de directores que todos son personas indígenas de todo el estado así que hicimos nuestra también la meta de encontrar la manera de formar gente fluida hablando estas personas de las que estamos hablando normalmente la llamamos la generación ausente tuvimos mucha inspiración para el método que desarrollamos de jóvenes adultos que habían estado haciendo esto por sí mismos que se convirtieron en hablantes fluidos por sus propios medios Lauren Bommelin es uno de ellos él es Tolowa lo que hizo fue que convirtió en su prioridad andar para escuchar y hablar con los viejos que se hablaban simplemente les preguntaba simplemente les preguntaba preguntando por la lengua pidiendo por la lengua y cualquier cosa que le decían él lo ponía en práctica tenía que usarlo y tampoco había mucha gente con quien pudiera hablar así que simplemente hablaba con quien sea incluyendo personas que no hablaban la lengua así como a su perro o a sí mismo así que a partir de este tipo de inspiraciones de personas que habían logrado aprender por sí mismos desarrollamos el programa experto aprendiz este es uno de nuestros campos de entrenamiento en 2014 pero el programa se ha desarrollado desde 1992